La tensión en la frontera de Perú con Chile siguió aumentando el jueves. Decenas de migrantes intentaron pasar a la fuerza hacia la peruana ciudad de Tacna, pero fueron bloqueados por la policía. Perú les impide el paso por la falta de un pasaporte sellado y visa vigente. Han estado estancados por semanas y tratan de salir de territorio chileno luego de que Santiago endureciera los controles migratorios. Según un decreto oficial publicado el jueves, Perú decretó estado de emergencia y la militarización de sus fronteras para reforzar los controles ante la llegada de personas sin documentos. Varios migrantes entrevistados por la France Press en los últimos días aseguran que solo pretenden cruzar territorio peruano rumbo a sus países de origen. El gobierno peruano dispuso también una amnistía de multas por seis meses a los extranjeros que están ilegalmente en Perú para que regularicen su situación. La Oficina de la ONU para los Refugiados estimó que ello permitirá que 100.000 personas refugiadas y migrantes en ese país puedan regularizarse y actualizar sus datos.